Estamos viendo recién un perro, que es el perro de Titina Pueyrredón. ¿La dejan de estar con mascotas al canal, Titina? Por supuesto a mí, ya me dejan entrar con cualquier cosa. Tengo alfombra roja y todo. ¿Tiene nombre para el rope? Mirá, todavía, hasta ahora le va quedando Pedro. Yo le puedo decir a la audiencia que le pongamos nombre. ¿Viste qué sirve eso? Un poco de ponerle un nombrecito a los bichitos que hay en televisión. Póngale gente de 10, poné me gusta en D10 y poné un nombre al bichito de Titina. Que vamos a saber qué sexo es en algún momento que yo me anime a burguetear. Pepe, vengo acá a desmentir eso que están escribiendo. ¿Ustedes osan escribir cosas de Titina Pueyrredón en el Facebook de D10? Como que yo vengo acá a contar la ira. Escuchame, de los pecados capitales yo te puedo asegurar que la ira es el que menos rosa mi cuerpo y mi temple. Siempre tranquila, pase lo que pase. Siempre tranquila, pase lo que pase. Es un tema de educación. Es un tema de educación y es un tema de seguir las técnicas. Qué bien que ese doctor que es música para mis oídos como Pedro. Mirá, se debate entre Pedro y entre Pablo. Pedro y Pablo, Pedro y Pablo. Mirá que es justo. Un gran dúo. Bueno, y así que acá estoy serena y tranquila. Yo no hay nada que logre. ¿Qué pasa? La gente característica 51 siempre nunca un grito, nada. No, nunca. Tenemos maneras, tenemos maneras. Mirá, acá hay una pulga. Acá hay una pulga. Déjelo. Odio a los perros. Escuchame una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Tengo mucho miedo. La ola de inseguridad que estoy sintiendo es terrible. ¿Por qué? Y esto no lo digo por cualquier cosa. Lo digo porque yo estoy pensando a sentir miedo. Miedo de todo lo que tengo ahora. ¿Por eso el perro? Eso es un poco de paranoia para ellos. El perro dice, no, yo ya tengo quien me defienda. Porque yo sé que tengo fans ya. Tengo miedo del acoso de los fans. Ya por la calle me está persiguiendo. Así que yo ahora traje mi seguridad. Se me acompaña siempre, sí. Así que por favor. ¿Me puedes jugar? Sí, Titino, por favor. ¿Te dejen entrar a todo el mundo? Y te cuento, Pedro, que desconfío hasta de vos mismo. Yo soy Pepe. Ay, es que es un acto fallido. Estoy con Pedro obsesionada. Está obsesionado con Pedro. Pedro está allá. Bueno, Pepe, escúchame una cosa. Yo desconfío hasta de vos. ¿Ahora? Revísalo, Titino, por favor. No sé si corresponde. ¡Ah! Lo sabía, sabía que Pepe tenía el chorizo guardado ahí, listo. No, preparaba un asado. No, pero escúchame, Titino, escúchame una cosa. Estoy sintiendo un tic-tac. Estoy sintiendo un tic-tac. No. No. Sí. Titino. ¡Ah! ¿Ves? No te lo digo, no te lo digo. No te lo digo que es un atentado contra Titina. Un atentado contra Titina. Escúchame, me estoy poniendo nerviosa, por favor. Titina, pero me trajo para controlarme a mí. Sí, sí, sí. Es medio de seguridad. Titino, por favor. ¿Verdad, Mercán? ¿Está bien o no? Está, está perfecto, perfecto. ¿Cómo se llama en seguridad? Bueno, su nombre real es Insulino Clap. Sí, Insulino. Lo que pasa es que le gusta llamarme Titino y yo, bueno, le doy los gustos a la señora. Aparte, mira qué bella que es. Titino, por favor, sáqueme el saco porque estoy entrando en color y sabés que me está pasando... Creo que todo lo puedo, señora. Bueno, lo como el perro por allá. Sí, y escuchame una cosa. Yo te voy a decir algo. Me está pasando algo que escuché decirle al doctor recién, Pablo. Decir esta cosa de que se seca la garganta. Yo ya estoy entrando en... Yo ya estoy entrando... Sí, no, no, no. Pero discúlpeme porque yo soy una persona muy serena, ¿sí? Él lo podrá decir. También yo soy una persona que no tiene ningún tipo de problema y que es muy serena en la vida cotidiana. Yo no necesito descargar la ira de ninguna manera porque yo soy una persona que no tiene ira. No tiene directamente. No tengo. Está en paz con todos. No, discúlpeme, acá hay un error de concepto, me parece. ¿Por qué? Porque Titina se pone un poco nerviosa a veces. Bueno, pero salen cositas de nada, me imagino. Yo te voy a... Hagamos memoria, Titina. Vamos a hacer un ejercicio. Por favor. Hagamos memoria. Titina, te voy a pedir, por favor, que no me ridiculices. La pongo en situación. Sí. Telefonía celular. Sí. Reclamo telemarketer. Nada más. Ya se puso mal. Bueno, pero a ver, a ver, a ver, vamos de poquito. Yo creo que la gente me va a entender. Yo creo que la gente me va a entender. Por ejemplo, sí, está bien, yo tengo que hacer trámites que son personales, eso lo entiendo. Hay trámites que son personales y que tengo que ir yo, que no puedo mandar a la chica. Está bien, yo voy. Voy, hago el reclamo porque... Sí, sí, ¿por qué? Porque me quedo sin saldo de repente. O me viene un recargo por no pagar la cuenta que es por débito automático. Escúchame, yo no necesito ni ir al banco ni ir a que me cobren un peso por la recarga. Y de repente me doy cuenta que tengo que ir yo misma a hacer ese trámite. ¿Y qué pasa? Yo quiero que me atienda gente. Yo quiero que me atiendan seres humanos, no maquinitas. Suficiente ya conectar todo el día con la maquinita. Entonces voy y ¿qué pasó, Pepe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pepe? Llego y le digo, sí, ¿qué tal? Vengo a reclamar porque resulta que me viene la factura. Ah, fue en persona, ¿no? Fue en persona, por supuesto. Fui con mi séquito, mi tapado y todas mis cosas. Y me dicen, bueno, señora, diríjase al teléfono que está allá y haga el reclamo. Pero yo quiero hablar con un ser humano que me diga qué es lo que pasa. Es raro, parecita ahí la persona. Está ahí, pero te mandan con el teléfono. La cuestión es que empecé a hablar con el teléfono y empecé a explicarle por décima quinta vez otra vez lo mismo. Que yo pago el teléfono por débito y que no me tiene que poner un recargo en la tarjeta. Y agarré el teléfono también. Y lo muerto. Espere, espere, espere. Chiquino, por favor. Chiquiino, tranquilícela. Está bien, pero eso le pasa a cualquiera. Como por ejemplo, no sé, hoy a la mañana me pasó algo. ¿Es el trocito eso? Ah, sí. Esto es lo que calma mi boca seca. Tiene un olorcito. Escuchame esta cosa de que yo me levanté hoy. ¿Qué hice hoy a la mañana? Hoy a la mañana, por ejemplo. Vamos a venir más acá. Yo le quiero recordar otra situación. Porque no es un caso aislado este. Ah, no. Esa tiene, es recurrente. Es recurrente, sí. Situación. Agosto del 2009. Peatonal Mar del Plata. Película para ver con sus amigas. Cristina va a la Pelotonal. No es culpa. Me está copiando. Ah, es una... Me trajiste, pero también este chico me hace acordar todas esas cosas. Por favor, Cristina, te lo pido, por favor. ¿Qué pasó en la Pelotonal? Es que escuchame, venían las chicas paquetas a tomar el té con scones, con muffins, a casa. Y yo dije, chicas, compré una película divina, original, perfecta. Y de repente estábamos en lo mejor de la película y se para un bobo en el cine. Porque era una película trucha y grabada. Y ahí nomás agarré las cosas y me fui a donde la compré y le rompí todo. Y ya veis, denuncié, porque no puede inventar películas truchas. Cristina, pero... Cristina compra película a la casa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Le vas a decir lo de hoy a la mañana? ¿Vas a decir que no puede ser que no te vendan alcohol a las 9 de la mañana y que tenés que esperar a las 10? Déjame pasar. Déjame pasar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que le vende el alcohol? ¿Cómo puede ser que le vende el alcohol? Está bien. Cristina, control de la... Tranquila, tranquila. Venga, no tengo agua. Espera, espera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El doctor no quiere participar. No, el doctor no quiere. No, está bien. No, sí, yo tampoco participaría. Cristina, ¿está bien? A ver, a ver. Tranquilízese. Sí, sí, sí. Cristina, piensa en el candidato que tiene con teléfono. Pedro Maza. se ve la casa tranquila, tranquila que va a pasar con el candidato de Titina ahora pensamos que la habíamos conseguido un hogar y me parece que no bueno Jerez, que momento por favor Jeremia